Los sueños de Alex Saavedra durante los últimos tres años, tiempo desde el cual practica el fútbol 7, han tomado fuerza y se han empezado a cumplir. Capitán, 10 del equipo verde, un titular indiscutido de Antioquia en el campeonato paranacional que se juega en la cancha del colegio Champañán de Ibagué, es un referente no solo para sus compañeros, sino para la vida. Realmente es una gran satisfacción compartir con personas tan honestas, tan amigables, llenas de tantos valores que uno se siente como si estuviera en la casa, sin ningún inconveniente. La comunicación es realmente súper excelente. Hay un pero. Su vida en Medellín la transformó con el fútbol, dejando atrás una discapacidad que hoy lo tiene como ejemplo en el camino diario de los deportistas que le apuntan a ser los mejores. Alex tiene una distonía muscular generalizada que hace que sus movimientos sean descontrolados permanentemente, pero cuando uno lo ve ya jugando se da cuenta que el fútbol le ha posibilitado mejorarse mucho físicamente y que su discapacidad haya sido trascendida. En la cancha sus movimientos son impulsados por las ganas y la mente de un joven que desde el deporte aprendió a luchar, a estudiar, a trabajar y a ganarle a la propia vida. Alex es un jugador categoría 6, en el fútbol 7 significa que inicialmente pensaría que es un jugador de bajo nivel técnico, pero en el equipo de nosotros es el jugador más importante. Es el jugador en este momento en Colombia, el mejor jugador que hay en Colombia en esa categoría. Informó Mauricio Correa, Los Nacionales, por Señal Colombia.